El actor Carlos Ponce nos habla y se sincera acerca de la condición mental que sufre una de sus hijas hoy en día. Te contamos todos los detalles el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, Carlos Ponce y Verónica Rubio se sinceran con su audiencia y nos hablan de un tema que es bastante delicado buscando concientizar un poco tanto en las personas pequeñas como también en los padres que quizás vivan una situación relacionadas a lo que acaban de vivir ellos. Hace poco tiempo pues una de sus hijas, una de las gemelas, vivió un episodio bastante fuerte a causa de una depresión. A pesar de que esta niña de 18 años ya tenía días pasándola bastante mal, pues la madre Verónica Rubio había notado cierto distanciamiento en cuanto a la familia hasta que un día simplemente llegó a un punto que se dio cuenta que estaba sucediendo algo dentro de su casa y ella no estaba tomando las medidas necesarias. Siena, la hija de Carlos Ponce, pues una madrugada entró a su habitación, se encerró y se rapó la cabeza. Este fue un momento crucial para que la madre y Carlos Ponce notaran de que debían buscar ayuda porque su hija podría estar mandando una señal de alerta y no querían ver cuál era la segunda señal. Esto fue lo que nos dijo Verónica Rubio al respecto. Te despiertas con eso y es muy impresionante. Empecé a notar cambios en su personalidad. Empezó a alejarse de nosotros. Estaba cada día más seria. Dentro de las redes sociales, pues podíamos notar que Siena comenzaba a postear unas fotografías con ella muy deprimida, incluso en varios comentarios que hacía al respecto, pues eran un poco negativos. Una de las cosas que nos dijo esta fotógrafa de 47 años fue lo siguiente. Yo honestamente sabía que algo estaba pasando. Dentro de una entrevista que le hicieron a ambas personas, tanto a Carlos Ponce como también a Verónica Rubio, pues Carlos, este primer actor, también se pronunció al respecto, alegando que a diferencia de su ex esposa, lamentablemente él no había notado absolutamente nada. Dado que la expresión como se comportaba la señorita Siena, pues era completamente normal para él. De hecho, a él se le hace difícil pues aceptar que no pudo notar esto en el primer momento y que incluso él simplemente pensaba que Siena estaba feliz debido a que ella constantemente quería hacer felices a los demás. Él dice, Niña muy buena, muy entregada, una persona que está constantemente complaciendo a los demás. Tiene un corazón increíble. Lamentablemente algunas veces las personas quienes tienen un corazón más increíble, pues esconden profundos secretos. Actualmente Carlos Ponce y Verónica Rubio hallaron pues este problema a tiempo y están tomando las medidas necesarias para que su hija pueda ponerse bien, estar completamente tranquila, así que esto no llegue a un paso del cual todos se podrían arrepentir. Siena por su parte también mandó un mensaje y dice lo siguiente, Es difícil ver la luz al final del túnel cuando aún estás en la oscuridad, pero lo estoy logrando y quiero ayudar a otras personas a lograrlo también. Siena ya está a punto de salir con mucha recuperación, con mucho apoyo de sus familiares y ahora se quiere convertir en una vocera acerca de todo este tema que la verdad es bastante delicado y en muchas ocasiones nadie se atreve a hablar. Hay muchos casos que hemos visto recientemente como el de Javi Ortiz, quien se quitó la vida a causa de una depresión y sumado también en el rey de las extensiones. Si hubiésemos descubierto que ellos tenían un problema a tiempo, pues quizás se hubiese podido hacer algo. Sin embargo, el tema de la depresión sigue siendo un tabú y eso es lo que Siena buscará cambiar junto al apoyo de su familia actualmente. Los invito a mandarle un mensaje lleno de amor a Siena y sobre todo pues que nos comenten acá abajo si ustedes estarían atravesando por algo similar a ella. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a ayudarlos. Nos vemos en la próxima de Final Close Up.